Es el bateador presidente, tiene un hit en cinco oportunidades con una carrera anotada, adotando su sexto turno del partido. Listo Colshin. Lanzamiento, roletazo por primera, no puede el inicialista Pacheco, viene por detrás, el segundo avance, el disparo a primera la perdió el pitcher. Va a anotar desde la tercera el corredor, Nomar Mazara, la número 10 del Lisey, con el disparo a primera. Va a ver es Roth, el intermediista de los Leones.